Cuentos infantiles para dormir Hola, pequeños soñadores. Bienvenidos a Cuentos infantiles para dormir. Estamos a punto de comenzar nuestro cuento de esta noche. El cuento de hoy trata sobre la honestidad. Así que, abrazar a vuestro peluche favorito y dejar que mi voz os lleve a un mundo donde los sueños se hacen realidad. ¿Listos para la aventura? Abrir bien vuestros oídos y relajaros que ya comenzamos. Pepita, la hormiga honesta. En un soleado rincón del bosque, la colonia de hormigas trabajaba sin descanso. Todas excepto Pepita, una pequeña hormiga con una gran imaginación y muy poco entusiasmo por el trabajo. Cada día se inventaba una mentira para no ir a trabajar. ¡Buenos días, chicos! Mirar, es que hoy no voy a poder ir a recolectar. Es que he perdido mis zapatos. ¿Zapatos? Pero si nosotras no usamos zapatos, exclamaba otra hormiga bastante sorprendida. ¡Ay, Pepita! Siempre con tus historias, reía la otra hormiga. ¿No será que te quieres escaquear, no? No, no, de verdad, mentía Pepita. Aunque sospechaban, las otras hormigas se fueron a trabajar. Y Pepita se quedó en el hormiguero, satisfecha con su pequeña victoria. ¡Ja, ja, ja! Conseguí engañar a todos. Me quedaré toda la mañana durmiendo, pensaba Pepita. Al día siguiente, Pepita ya tenía preparada la siguiente mentira. ¡Ay! No puedo. No puedo ir a trabajar hoy. ¡Ay, mi barriga me duele muchísimo! En ese momento pasaba por ahí la hormiguita doctora, que se acercó preocupada. Déjame ver, Pepita. A ver, ¿dónde te duele? Le preguntó. Aquí, es que... ¡Ay, es un dolor muy raro, es! Como invisible y muy, muy, muy contagioso. Mejor que no os acerquéis, decía Pepita con voz algo temblorosa por si la pillaban. ¡Ehm, interesante! Descansa entonces, pero hablaré con la reina sobre esto. No vaya a ser una enfermedad peligrosa y nos contagies a todos, le dijo la hormiga doctora, que empezaba a dudar de Pepita. Pepita tragó saliva, viendo como, por sus mentiras, las demás hormigas empezaban a desconfiar de ella. Al día siguiente, y extrañamente ya curada, Pepita tenía preparada la siguiente mentira, para librarse de un día duro de trabajo. ¡Una tormenta! ¡Una gran tormenta se aproxima! ¡He escuchado a los pájaros hablar! ¡Estaban asustadísimos! ¡Todos, todos, todos al hormiguero! Gritaba bien alto, para que la escucharan todas las hormigas. La colonia, confiada en la palabra de Pepita, canceló la expedición del día. Sin embargo, el cielo se mantuvo claro y soleado. Pero si no hay ni una nube, dijo una hormiga mirando hacia afuera. ¡Ehh! ¡Uy, pues debe de haber cambiado de dirección! ¡Ay, qué suerte la nuestra! Dijo muy nerviosa, ya que casi la pillan. Las sospechas entre las hormigas crecían, pero a Pepita parecía no importarle mucho. Había conseguido librarse de trabajar unos cuantos días. Así que no tardó en pensar en la siguiente mentira. Al día siguiente, intentando evitar el ir a recolectar semillas, Pepita se escondió entre unos arbustos cerca del río, cuando escuchó un chapoteo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Unos gritos de auxilio provenían del río. Una ranita estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente. Sin pensarlo, Pepita cortó una rama de un arbusto y rápidamente se acercó a la rana, consiguiendo así ponerla a salvo. ¡Gracias, Pepita! ¡Eres una heroína! ¡Has sido muy valiente! Le decía la rana, aún con el susto en el cuerpo. La noticia se esparció como la pólvora por el hormiguero. Pepita se convirtió en una heroína, aunque su corazón sabía la verdad, ya que pudo salvar a la rana por una de sus mentiras. Y eso no le hacía sentir demasiado bien. A medida que pasaban los días, Pepita sentía un peso cada vez mayor en su corazón. Ser considerada una heroína por un acto de valentía accidental le recordaba constantemente sus engaños anteriores. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de naranjas y rosas, la abeja Berta se posó en una flor y al sentir la tristeza de Pepita, empatizó con ella y le preguntó ¿Qué te pasa, pequeña hormiga? ¿Te noto triste y preocupada? Sí, es que últimamente he dicho muchas mentiras y eso me hace sentir muy mal, le confesó Pepita. Es normal que te sientas así. Lo mejor es que seas honesta. ¿Honesta? ¿Y eso qué es? Preguntó la hormiga curiosa por saber. La honestidad es decir la verdad y actuar con respeto hacia los demás, incluso cuando es difícil. Todos decimos mentirijillas alguna vez, pero lo importante es ser honesto porque eso te hará sentir bien. Venga, anda, ¿por qué no lo pruebas? Le animó la abeja. Pepita se lo pensó y finalmente decidió ser honesta y confesar la verdad. Así que se armó de valor y convocó una reunión urgente con la reina y toda la colonia. Hola, hola a todas. Quiero deciros algo. Nunca perdí mis zapatos ni tuve una enfermedad contagiosa. Y también vi mente lo de la tormenta. Lo siento mucho, confesó Pepita sintiéndose liberada por fin de sus mentiras. El hormiguero se sumió en un silencio rotundo. Las otras hormigas intercambiaban miradas, desconcertadas por la confesión de Pepita. Un murmullero invadió la sala. Todas las hormigas empezaron a comentar lo sucedido. En ese momento, la hormiga reina, con tono serio, dijo ¡Silencio! Pepita, tus mentiras nos han preocupado y confundido y han hecho que casi perdamos la confianza en ti. Pero tu valentía al salvar a la rana y tu coraje al decir la verdad y ser honesta demuestran que tienes un buen corazón, dijo la reina esbozando una leve sonrisa. Y recordad, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y crecer. Te perdonamos, pero tus actos tendrán sus consecuencias. Cada mañana te levantarás una hora antes que las demás hormigas y nos prepararás a todas el desayuno. Trabajarás duro junto a todo el hormiguero. Y, por supuesto, no volverás a mentir, sentenció la reina. Pepita, agradecida por la oportunidad, se comprometió a decir siempre la verdad y a ser muy trabajadora. Una tarde tranquila, mientras Pepita recolectaba semillas, la abeja Berta se acercó a ella y le preguntó qué tal le había ido la reunión. Pepita, con una gran sonrisa, le dijo ¡Hola, Berta! Gracias a tu consejo aprendí que la verdad y el trabajo duro traen recompensas mayores que cualquier mentira. Mira qué montón tan grande de semillas he recolectado yo solita, decía Pepita, orgullosa. ¡Guau, Pepita! ¡Cuánto me alegro! Ahora tu corazón estará tranquilo y feliz. ¿Quieres que te ayude a recolectar semillas? Dijo la abeja Berta sonriendo a su honesta amiga. Y así, pequeños soñadores, la hormiga Pepita aprendió que decir la verdad siempre te lleva por el camino correcto y te ayuda a construir relaciones de confianza con las personas que te quieren. Fin. La honestidad es decir la verdad. Incluso cuando es difícil o cuando creemos que meternos en problemas es posible. Es como tener un escudo invisible que nos protege y ayuda a construir amistades fuertes y verdaderas. Imagínate que rompes un jarrón jugando en casa y admites que fuiste tú. Eso es ser honesto. O cuando encuentras una moneda en el suelo y se la entregas a un adulto para que se la devuelva a su dueño. Eso también es ser honesto. A veces puedes sentir miedo de decir la verdad porque piensas que te van a regañar. Pero decir la verdad siempre es la mejor opción. Ser honesto muestra que eres valiente y confiable. ¿Y tú, pequeño soñador? ¿Cuándo has sido honesto por última vez? Corre, corre. Cuéntasela a quien esté a tu ladito. Y así, pequeños soñadores, llegamos al final de nuestro cuento de esta noche. En cuentos infantiles para dormir. Espero que hayáis disfrutado del viaje mágico y que ahora os sintáis relajaditos y listos para soñar con aventuras maravillosas. También podéis seguirme en Instagram en cuentosinfantiles.paradormir donde cada semana hablamos de la emoción de la que trata el cuento. No os olvidéis de darle a seguir y a la campanita para no perderos ninguno de nuestros cuentos. Y si te gusta este contenido, valórame con 5 estrellas. Buenas noches, pequeñines. Hasta nuestro próximo cuento. Dulces sueños.